Matteo Messina De Naro, el capo más buscado de la mafia italiana, fue arrestado en un hospital de Sicilia en Italia, tras 30 años de búsqueda según reportan medios italianos. Hoy, 16 de enero, los carabineros arrestaron al fugitivo Matteo Messina De Naro dentro de una estructura sanitaria en Palermo, donde había acudido por tratamiento terapéutico, dijo Pascual Ángelo Santo, general de la Policía Nacional de Carabineros, citado por la agencia de noticias AGI. Messina De Naro es considerado el líder del grupo La Cosa Nostra y ha estado huyendo desde los años 90, cuando la mafia siciliana incrementó su campaña de asesinatos y atentados en varias partes y ciudades del país. Por varios de esos crímenes fue juzgado y sentenciado en ausencia a cadena perpetua. Estos incluyen el asesinato en 1992 de los fiscales antimafia Giovanni Falcón y Paolo Barcelino, los mortales atentados con bombas en 1993 en Milán, Florencia y Roma, y el secuestro, tortura y asesinato del hijo de 11 años de un mafioso convertido en testigo de estado. Esta es una gran victoria para el estado, celebró la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Se dice que Messina De Naro presumió una vez de poder llenar un centenario con sus víctimas y a sus 60 años, el capo encabezaba la lista de más criminales buscados en Italia. Está acusado de asociación mafiosa, múltiples asesinatos y uso de explosivos. La primera ministra Giorgia Meloni dijo que Messina De Naro era el jefe más significativo de la mafia y que su arresto era una gran victoria del estado en su guerra contra el crimen organizado. Para ITV Noticias, Samuel Barrios.